Yule, bole, malandros, muchachas, narcas, presidente municipal de Checo de Ovaquia, yo soy Juan Cirol, y como siempre, no voy a traer mis sencillos de siempre, porque acabo de componer tres canciones, voy a tocar una de ellas, las compuse hoy, una se llama Meche, es la que voy a tocar, la Meche, y voy a dedicar para todos mis compas del Biel Latino, y todo bien, ahí está, la Meche, hierro. Allá por el barrio pasa una morrita en buena, que se llama Meche, 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 toda la mañana, y yo le digo, Meche, 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 vamos a bailar, pero ella nunca va a aceptar, si no sabes, hay que preguntar. En todas las fiestas de todo el paro le dicen, venga, Chepecán, naranana, ella es una bala, tiene balas altas, y nadie la puede tocar, pues esa hija del Juan Cirol, tiene diecisiete años, todo bien, y nadie la puede tocar. En todas las fiestas de todo el paro le dicen, que se llama Meche, le gusta la mota, la coca, la chevy, la piña, que están al Meche, 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 mira a la muchacha, ¿quién lo diría? ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero no es difícil de explicar, porque se ve que a tu papá le gusta mucho trabajar, y ganar mero billete, viejón. y ganar mero billete, viejón. y ganar mero billete, viejón. un blop